FIALLO DE RECORD Esta vida triste que me acompaña de mala racha Mal es mi destino, mal es mi vida, no tengo fe Esta vida triste que me acompaña de mala racha Mal es mi destino, mal es mi vida, no tengo fe Ay, mi hijita chica, confía nomás en mí Si, doy, 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 es mi chunguito, eso Y tuve un amor que me abandonó porque fue bonito En sus ironías y muy perversos se me ocurrió Porque está muy viejo, requete viejo, sin vergüenza Se creyó un bandido, sin vergüenza se terminó Porque está muy viejo, requete viejo, sin vergüenza Se creyó un bandido, sin vergüenza se terminó Porque está muy viejo, requete viejo, el sinvergüenza Sé que hay un bandido, el sinvergüenza se termino Porque está muy viejo, requete viejo, el sinvergüenza Sé que hay un bandido, el sinvergüenza se termino Pensabas que todo el tiempo ibas a estar soltero Mira como estás, ingrato corazón ¿Cómo vas a decir eso? Si eso es el cangrejo de Choyahueco Sé amorcito, pero de diferente playa, calzón flojo ¿Qué te pasas? Mira, amarrado con Wattestack Eso, 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 con nuna de miel, rico De casa blanqueada, de casa blanqueada Solo un barcelito, a darme la mano, a darme la mano Yo me puse a llorar, como me decía, como me decía que no volverás Como cuatro meses, como cuatro meses Yo lo esperaba, al ver que no volveré, al ver que no volveré Yo ya no volveré, para que Marcelo, para que Marcelo Lloré por mi amor Que para que goce nuestro ingeniero de sonido Marcelo Bisuete, en Amaro Estudio Felicia, papito, felicia, eso, bonito, bonito Como me da pena Como me da pena, como me da pena No haberte esperado Al mes de casada, al mes de casada Quieres regresar Como estoy casada, como estoy casada No puedo volver Como cuatro meses, como cuatro meses Yo lo esperaba, al ver que no vuelve Al ver que no vuelve, yo ya me casé Para que Marcelo, para que Marcelo Lloré por mi amor Pero que buenas y chicas están Estas guapras Lloras de pie Haciendo bailar y gozar A mi Ecuador querido Y al mundo entero Eso Palmitas arriba, pañuelos arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Chalinas arriba Eso no más Piernas no, piernas no Cuidado A ver Marcelita Pide a bailar Estudio, marmitas Vini, vini Ay, tú no eres suavecí Es que a mí que tuviera bailar Como así Música, música, cuatro Ya no es música, no es Vivi, vivi, eso Uy, uy, uy Ay, ay, chica, ay, ay Sin pensar pata Música Y para que goce El sur de nuestro Ecuador Araucí Chunchi Cañás Azogues Azuay Loja Y el norte del Perú Bye, bye, piscina, baili Esto acá no hay no más Cositas de mi Ecuador Eso Que los medios de comunicación También gozan en música nacional Música Padres, comadres, compadres Gríos, es todo mundo Apuren, apuren bailando Y esta musiquita está acabando Eso Bumbita, bombita Hey, hey, hey Yo soy Chumadito Chau